de la televisión hispana de los Estados Unidos, una sexóloga de alto rango. Gracias, mi querida señora. Hoy vamos a hablar de fantasías sexuales. Así es, fantasías sexuales. Gracias, doctora. Todos y todas tenemos fantasías, ¿correcto? Hay un estudio de la Universidad de Granada en España que dice tanto las mujeres como los hombres siempre tienen fantasías sexuales. Entonces, la fantasía sexual, ¿usted cómo la describe? La fantasía es sana, es sana y es parte de la sexualidad y de hecho fantasiar sexualmente y a veces hasta hablar con el esposo, ay yo soñé y me gustaría que tú me hicieras, excita a la pared. La fantasía siempre es donde tú te refugias ante una realidad que quizá no te gusta. Yo me acuerdo que era pequeña, yo fantaseaba mucho, mucho, porque no me gustaba la realidad en que vivía. Entonces, yo fantaseaba que yo me iba a otro sitio y que yo hacía esto. Los niños fantasean mucho. Fíjate que el niño dice, no, que yo fui Superman y me trepé en tal sitio. Incluso por una época no saben qué es real y qué fantasía, hay que tener cuidado con eso. Ok. Y eso se nos queda y las fantasías sexuales son sanas y ayudan a la sexualidad. Sobre todo si hay masturbación, es muy bueno que se usa la fantasía. Pero, hay fantasía y fantasía. Lo ideal es no hacer realidad la fantasía. No hacer la realidad. Porque casi nunca la realidad supera la fantasía. Ya. Entonces, la gente se desencanta. Ok. Yo me acuerdo que una vez una gente que me estaba enamorando me mandó una tarjeta que decía, la realidad es mejor que mi fantasía. Yo es diablo. Este hombre está dado al pescado. Porque cuando una gente dice eso, es que, concho, que tú eres más que la fantasía. Y la fantasía es, imagínate, tú puedes ahora mismo, fantasía que estás en la luna caminando. Sí. No tiene límite. O algo, no, relacionado con la intimidad, que si uno lo lleva a la práctica, no va a saber igual. ¿Qué dice el estudio? Que las mujeres tienen más fantasías que los hombres. ¿Y por qué? Yo creo que sí. Porque las mujeres tienden a tener, yo espero que después de yo pasarme tantos años hablando, haya mejorado eso, y otros sexólogos del mundo, tienden a tener muchos tabúes sexuales, mucho miedo. Sí. Entonces, ellas buscan fantasía para quizás pensar y realizar cosas que en la realidad no se atreven a pedir. A pedirle al esposo. Exacto. No se atreve la mujer a pedirla. Y no se atreve. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos han dicho? Que las mujeres se supone que hagan hasta nuestras abuelas y nuestras madres. Mi mamá la enseñaron que ella estaba obligada a tener sexo aunque no quisiera y a complacer a su marido. Entonces, si ella no tenía orgasmo, eso no importaba. Usted estaba ahí para tener hijos y que su marido estuviera complacido. ¿Y tú? A ti que te llevará el diablo. Entonces, realmente, las mujeres que hemos cambiado, no. Quizás por eso yo cada vez fantaseo menos. Pero cuando, si yo tuviera muchas cosas que no expreso, pues en fantasía las expreso. Y la mujer de hoy en día, la señora que me está mirando, que está bien con su esposo, ¿tú consideras que aún así no se atreve a pedirle al esposo lo que a ella le gustaría por que él la juzgue? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Bueno, yo lo viví. O sea, yo me acuerdo cuando yo comencé a ver pacientes, mujeres que me decían, yo adoro que me haga sexo oral, pero me lo hice un día y yo no me atrevo a pedírselo porque un día, cuando yo le hablé de eso, me dijo, ¿con quién tú te estás acostando? ¿Desde cuándo tú eres una prostituta? ¿Qué es eso de sexo oral? Pero, imagínate, pobre mujer, jamás se atrevió a decir, yo quiero un beso siquiera. Entonces, el sexo necesita que tú expreses lo que tú quieres. Entonces, al que hay que ilustrar es al hombre. Ah, pero claro. Porque luego usted dice, doctora, ¿que los hombres son qué? Analfabetos emocionales y muchas veces sexuales y no se pongan guapos. Analfabetos emocionales y homosexuales, muchas, ok. Entonces, nosotros somos más ilustradas. Sí, las mujeres, y los estudios lo dicen, sabemos más de sexo que el hombre, porque las mujeres tendemos a leer y a buscar antes de practicar. Los hombres no, los hombres creen que como ellos se han contado con Villegas y con todo el que llega, ya ellos saben. Y práctica sin teoría no siempre funciona. Igual que teoría sin práctica tampoco. Práctica ser pública, compartida con la pareja. Cuando en algún momento usted. Lo ideal es que siempre se pueda compartir con la pareja su fantasía. Lo ideal es que entre la pareja, todo lo que tú quieras, tú lo pidas. Las mujeres, por ejemplo, no se atreven a pedir un vibrador, porque los hombres consideran que eso es pecado mortal. Claro que lo está sustituyendo a él, como va a despedir. Madre mía, los vibradores no abrazan, no besan, no dicen te quiero. Tú no puedes tener una relación con un vibrador. Escucharon, muchachos, lo que está diciendo la doctora, claro, uno puede tener una relación. Y son analfabetos en ese momento, porque tú sabes lo que se quitan ellos de encima. Con un vibrador ellos ponen a esa mujer rápido en lo que tiene que estar. ¿Verdad? Entonces no están ellos dos horas. Escuchen esto, te quitas esa cruz de arriba. Pero óyeme bien, yo creo que en mi vida yo he encontrado, que busco y busco, un hombre que está de acuerdo con meter eso en la cama. Y yo he hablado mucho de sexo con mucha gente. Tienen terror. Ah sí, porque eso es eléctrico, esa eléctrica no se quita. Y yo, déjate de dispararte. O sea, es la relación. Es yo poder decirle, yo quiero que tú me beses la espalda, y quiero que me beses el cuello, y a mí me gustaría hacer esto, y me gustaría hacer eso en un jacuzzi, y yo quiero hacer el amor en un ascensor. Entonces... ¿En la cocina o en el clóset? Claro. Pero que tú puedas hablarlo. Aunque no lo hagas, pero que tú puedas hablarlo. Y que haya esa conexión. Claro. Sexo es, acuérdate, comunicación. Si no hay buena comunicación, no hay buen sexo. Y el sexo es comunicación. Claro. Es comunicación no verbal y la más fina y más especial del mundo. Fíjense que interesante, es la comunicación no verbal y la más fina, porque es la más íntima, ¿no? Claro. Donde uno está completamente vulnerable, vulnerable. Exacto, y uno se abre. Y claro, supuestamente uno se tiene que abrir. Claro. Física. Física. Claro. Emocionalmente. Ahí está. No, porque físicamente eso es fácil. Emocionalmente. Y físicamente no es fácil, tampoco. Sí, no, pero es más mecánico. Acuérdate, yo te conté que yo tengo una tía que se enorgullece de decir que su marido se murió y nunca la vio desnuda. Pobre tía mía. Pero ella lo dice. Sí, con gran orgullo. Ojalá lo vea, para que sepa que no lo diga más. Claro. Ella se enorgullece de decir eso. Esto se ve en Santo Domingo. Sí, bueno, a través de YouTube, marielvirasalazar.com, así que usted le dice que tal. Yo voy a decir para que la ponga. Vamos a ver, las fantasías más comunes para las mujeres. ¿Es verdad eso? Yo creo que no, eso es más común para los hombres. Porque la mayoría de la gente que va donde mí son mujeres muy preocupadas porque su marido quiere un trigo. ¿Y eso y qué pasa? ¿Eso es saludable o no? No. El hombre dice eso, pero después entonces te paga, te pasa factura. Espera, explíqueme otra cosa. Nosotros siempre sabemos, bueno, hemos escuchado de que el hombre le encantaría, una de las fantasías de los hombres es estar con dos mujeres. Y usted me está diciendo que cuando el esposo se lo pide y ella lo acepta sin querer, hay un costo. Es lo que usted me está diciendo. ¿Y cuál es ese costo? ¿Para quién es ese costo? Para los dos. Dígame. Hay un costo emocional en la mujer, porque la mujer está haciendo algo que no quiere hacer. Bien. Entonces, quiera o no, eso le da rabia contra él y dolor. Segundo, hay un costo emocional en el hombre, hombre, porque el hombre siempre entonces empieza a pensar, si fue con una mujer, pues mi mujer será lesbiana. Aunque él lo haya propiciado. Exacto. Y si es con un hombre, que barbaridad. Mira, mira los orgasmos que tuvo con este. Entonces empieza a celarla y a perseguirla. Yo nunca he visto gente que juegue ese jueguito que termine bien. Bien. Perfecto. Ya escucharon. Bien clarito. Relaciones sexuales con una mujer. Que la fantasía de la mujer es tener relaciones sexuales con otra. Eso es una fantasía. Dígame, señor director, se lo puede volver a poner en pantalla para que el público lo vamos a ir uno por uno. Relaciones sexuales con una mujer. Dígame. Casi siempre cuando una mujer o un hombre fantasea con alguien de su mismo sexo, hay una homosexualidad latente. Ok. Aunque digan que no. Nosotros como sexólogos, una de las cosas que nos hace aclarar si una persona que está indecisa es o no gay, es cuando usted se está masturbando en quien usted fantasea. Y si es un hombre y me dice con otro hombre, mmm, ya. Casi siempre es gay. No se acepta, pero es gay. Porque no creo que una mujer que le gusten los hombres, fantasee como acostarse con otra mujer. Ya. No creo. Aunque sea de pasajero. Vamos entonces a la próxima escenas de seducción, correcto, escenas de seducción. Sí, que se imaginan que su marido le está haciendo lo que no le hace. Por ejemplo, si es una mujer que adoraría que su marido le haga sexo oral, la permita masturbarse, o él mismo le haga una masturbación con el vibrador, y no se atreve a hablar de eso, bueno, fantasea. Ya. Y quizá cuando se masturba, usa esa fantasía para poder llegar a un orgasmo. Bien. Vamos entonces a mirar, observar a otros teniendo sexo también. Sí. Todos somos un poquito voyeuristas. Voyeuristas, sí. O sea, cuando se va al extremo, que es una gente que solamente se excita y tiene orgasmo mirando a otro, ya. Y que se pone en situación peligrosa para mirar a otro, ya eso es un problema serio, una parafilia, y necesita tratamiento. Pero, todos nosotros, por ejemplo, cuando vemos en la televisión, yo estoy viendo ahora, Master of Sef, con Mastery Johnson, la serie de Mastery. La serie. Y quiera o no quiera, yo sé que esa gente están teniendo sexo para un estudio, pero yo me excito cuando veo dos gente teniendo sexo. Claro. Y eso es normal. Entonces, todos somos voyeuristas. Si vemos un hombre, buen mozo, lo queremos mirar. Sí. Si vemos una mujer, si es un hombre, quiere mirar, y tú vea dónde mira. Por eso la pornografía. Mira aquí, claro. La pornografía es tan atrayente, ¿no es así? Claro. Porque excita. Bien. Sobre todo bien hecha, porque la mal hecha, lo que des risa. Bien. Pero, sí, todos tenemos eso. Y también exhibirnos un poco nos excita. O sea, si tú te pones un escote y ves que todos los hombres te están mirando, eso te hace sentir bien. Pero eso no es voyeurismo. No, eso es exhibicionismo. Y el exhibicionismo. Todos somos un poquito exhibicionistas. Exhibicionistas. Ok. Bien. Pero si usted solamente se puede sentir bien sexualmente cuando se exhibe, entonces usted sí tiene problema. Oh, pero muy interesante eso, solamente sentirse bien sexualmente cuando se exhibe. Sí. Lo que diferencia una parafilia de una conducta normal sexual es que esa persona solo se excita y tiene orgasmo de esa manera. Si es con un animal, solamente si tiene sexo con un animal, se excita. Si es con un muerto, hay personas que matan para tener sexo. Y cuando esa persona se está muriendo y está muerta, es que se necrofilia se llama. Eso es una enfermedad. ¿Entiende? Pero cualquiera puede tener sexo con un animal, sobre todo en los campos, y no necesariamente tener un problema. No. Si no, que eso fue lo que encontró y sí, ya pasó. En los campos de nuestras islas. De nuestras islas, eso es muy común. Muy común. Y es normal, ¿verdad? Ahora, si solamente así usted puede sentirse bien, ay, 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 amigo, necesita ayuda. Y finalmente, la fantasía de que te están violando. Horrible. Pero pienso que es una mujer que tiene miedo. Ajá. A expresarse sexualmente y quizá está buscando esa excusa de que me violan. Oh. ¿Entiendes? Nos estás dando, nos estás ilustrando. Olvídate de la política y olvídate de la economía. Estos son los temas que le llega a usted directamente al corazón y gracias a la señora Nancy Álvarez, que viene todas las semanas a hablarlo para su beneficio. Un gusto. Ya regreso.